Hola que tal amigos mi nombre es Rafael Mesa de la página Nemesis Sound System Hoy como vemos en el título vamos a presentar un pequeño gran aliado para nuestra XR 121618 O en realidad para cualquier consola llámese analoga o digital Este es un sistema Gorak de DBX Es un procesador de audio portátil que ya tiene sus años en el mercado Alrededor de 4 años y la verdad es una herramienta muy buena Que se las recomiendo a todos los compañeros que tengan equipos de audio pequeños, chicos, grandes Pues ya sería mejor que tuvieran un DBX PA2, PA+, un DBX normal Pero este equipo que les voy a presentar es un gran... Si tú no contienes un DSP digital como los que acabo de mencionar Y solo cuentas con ecualizadores y crossovers Este es un gran aliado que puedes tener para tu equipo de audio Les presento lo que es el Gorak Lo pueden ver Es un aparato muy pequeño O sea, no medirá alrededor de 15 centímetros por 10 15 por 10 Y como pueden darse cuenta Tenemos funciones muy buenas en un equipo muy pequeño Podemos ver un botón Si vemos los botones de izquierda a derecha de la parte de abajo Tenemos un botón de mute Para obviamente mutear todo el sistema de audio que le llega al DBX Al Gorak Por si necesitas hacer un mute total Este botón te puede servir Luego tenemos a su lado derecho Un botón que dice anti-feedback Esta función que tiene el DBX, el Gorak Es para quitar feedbacks que se te generen en tu sistema de audio Tiene tres formas de trabajar Este, lo que les voy a describir a grandes rasgos Porque va a ser el primero de varios videos que vamos a hacer de este equipo Y ya lo vamos a ver en vivo Lo vamos a ver funcionando Prendido Cómo se mueve Y todo lo que te puede ayudar Nada más Ahorita estamos viendo los generales del equipo Para que en el siguiente video ya podamos avanzar de una forma más ordenada Y que sepan que estamos haciendo Este, como les digo Tiene un botón de feedback Que nos puede ayudar Tiene tres formas de usarse Este, luego tenemos un compresor En el cual se puede ajustar Este, tiene un compresor Este, muy bueno En el cual Te baja los picos Pero también te hace una ganancia Este, de señal Por la compensación De la compresión que hace Este, luego tenemos Un sintetizador de subarmónicos Esto es una función muy buena Si tú trabajas audio Este, para DJ O en vivo Esto casi Si tú lo quieres meter a tu sistema de audio Y te dedicas a hacer conferencias Pasarelas Este, symposium No es una función que requieras La verdad A menos de que metas música Y esto lo que hace Es aumentar una octava Es aumentar una octava En los graves De 100 Hz hacia abajo Aumenta la octava Este, para darle un reforzamiento A los graves Luego tenemos un ecualizador Que tiene 16 El, 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 el Gorrak Tiene 16 presets Que en su momento Ahorita lo podemos ver En algo muy rápido Este, tiene 16 presets Como les había dicho Y, este, para cualquier situación Que puedas requerir Requerir, perdón Entonces, este Como les decía Tiene 16, este Presets Que ahorita los veremos En la tabla Ahora Tenemos en la parte de arriba Tres knobs En la cual tenemos El más grande Que es el volumen En general Como diciendo Lo que es el master Este Y luego a su lado derecho Tenemos Los knobs de entrada De señal De los dos canales Esto Tiene Esta Este Gorrak Es dos entradas Por dos salidas Recibe dos entradas L y R Y sale en L y R Ya con el procesamiento Este Este Procesador Como les digo Es muy bueno Este Vamos a verlo Lo que Este procesador Las ventajas Que tiene este procesador De no tener Tanta periferia Y todo lo que Este procesador Puede hacer En conjunto Aquí tenemos Las funciones Que nos da El procesador Que les había dicho Aquí nos marca Lo que costaría En dólares Comprar los equipos Por separado Que como dicen Todos estos Productos separados Tienen un costo De alrededor De mil dólares Este producto En su momento Llegó a costar Treinta dólares Este Gorrak Ahorita Alrededor Hay gente Ya no lo encuentras Tan fácil Y si lo encuentras Lo vas a encontrar Alrededor de cien dólares Cien Ciento veinte dólares Ya no lo encuentras Más barato Esto es un equipo Que se descontinuó Muy rápido ¿Por qué? Porque hubo mucha gente Que le dio mejor Comprar esto Que un DBX Un Drive Rack PA ¿Por qué? Porque si ya tenías Como les había comentado Anteriormente Ya tenías un crossover Y lo sumabas A este pequeño procesador Ya te daba Casi el 70% Del funcionamiento Del Drive Rack Como podemos ver Podemos meterlo aquí Como nos indica En la gráfica Que estamos viendo Esto es Podríamos ocuparlo Como una consola De dos entradas Por dos salidas Con un costo De 50 dólares Luego tiene Entradas O sea Tiene sus Preamplificadores Para micrófono Que aquí lo marca Berinja Que tiene un costo De 150 dólares Aquí vienen Integrados En el Gorack Luego tenemos Un ecualizador De aquí nos pone Un ecualizador De un tercio de octava Este Aquí viene integrado 16 presets Con un costo De 150 Luego tienes Un subsintetizador Para graves Y Berinja Nos lo marca Que cuesta 300 dólares Aquí viene Integrado también Un compresor De 175 dólares Y un procesador De anti-feedback Que costaría 300 dólares Todo esto Viene integrado En este pequeño Aparato Y esto Se hizo muy popular Este aparato Para cantantes Que solamente Llevan Una guitarra O es un teclado Una voz Y su pista Ya que te deja Meter Dos señales Sean en línea O en XLR Y también Tiene una entrada De 3 Tiene una entrada De 3.5 Para lo que es Tu media Tu multimedia Tus pistas Tu click Tu Tu acompañamiento En general Entonces todo eso Lo puede hacer Este procesador Te recibe Tres señales Puede ser En línea O en micrófono Sus dos entradas En XLR O plug Porque son entradas Tipo combo De TRS O XLR Y luego Tienes una entrada De mini plug Mini TRS Para lo que es Tus acompañamientos Ahora Este Les voy a mostrar Las tres formas En que funciona Este equipo Que ya después Lo vamos a ver Este en los videos Que vienen La primera función Que viene De arriba para abajo La primera opción Que te deja trabajar Es que tú puedes meter Dos señales En este caso Dos micrófonos Y el procesador Interactúa Con esas señales Con el feedback destroyer El compresor El subarmónico Y el ecualizador Todas las funciones Y los suma Y te los da En señal monoural O sea Los dos canales Este De entrada Se oyen En las dos salidas No se separa Entonces Aquí es cuando Volvemos a lo mismo Un cantante Tiene su micrófono Y su guitarra Que se conectan En los dos canales Va a salir En las dos bocinas No separadas Sino va a salir En conjunto En dual mono Ahora La entrada auxiliar Que podemos ver Esa No pasa por ningún Procesamiento Se suma la salida Y sale en mono Aunque tus pistas Vayan en estéreo Pero sale en mono Y salen en tus dos bocinas Esto es como Un concepto más pequeño Para varios Lugares Lugares Donde dan Restaurantes pequeños Bares Todo ese tipo De formato De música Ahora tenemos La función Número dos Que aquí Si sería en estéreo Las dos entradas De balanceadas Que tiene Interactúan Con el feedback Destroyer El compresor El El compresor El subarmónico Y el ecualizador Y no se mezclan Salen igual L entra Y sale en L R entra Y sale en R Y el auxiliar Aquí Lo que hace Es sumarse A la salida Estéreo Por separado Sin entrar En ningún Procesamiento Así como Metes tu música Sale Ni no se ecualiza No nada Los niveles Que no entra Ni compresión Feedback Destroyer No entra nada Se va directo A la salida A esta función Número dos Esto es la más Recomendable Si le vas a conectar A una consola Llámese Mixer Digital Análogas De DJ Y vas a procesar Todo tu audio En estéreo Esta es la forma En que se te recomienda Conectar Ya que vas a ocupar Las entradas L y R Y van a salir L y R Separadas Ahora tenemos La tercera función Que esto es Entran las dos señales L y R Digamos Otra vez Vámonos Cantante De guitarra Acústica Y entran Por el feedback Destroyer Y el compresor Se suman Las señales Y entra Al ecualizador Para salir En el Y R Por igual La guitarra Aunque esté conectada En el Sale en el Y R Y la voz Está en R Sale en el Y R Ahí suma Las entradas Y las saca Por igual Esto es en mono Ahora La línea De audio De 3.5 Si interactúa Con el Subarmónico Y el Ecualizador Así que lo que Tú ecualices Le metas El preset Del ecualizador Se ve afectado En entradas De línea Y en el Auxiliar Y el Subarmónico Solamente Interactúa Con la Entrada Auxiliar No interactúa Con las entradas De señal 1 y 2 El Y R Solamente Interactúa Con la Entrada Auxiliar Y de ahí Se separa Sale Y sale En el Y R Igual Entonces Como les digo El auxiliar Si sale En estéreo Pero Las entradas El Y R Como les digo Voz y Guitarra Si Entran Y se Se hace un Dual mono Y salen Las dos Bocinas Solamente El auxiliar Sale Este En En estéreo Estas son las tres formas En las que trabaja Este equipo Les soy muy honesto Con este equipo Yo he tenido Alrededor de tres años Y me ha salido Muy bueno Excelente equipo Si tú tienes Una iglesia pequeña Que ocupan mucho La XR Para las iglesias pequeñas Un grupo norteño Todo eso Y tus equipos No son muy grandes Si no Y Y El dry rack Este No lo tienes Esta es una Gran opción Mientras tú Tengas Si no tienes Crossover Puedes ocuparlo También Si tienes Crossover También lo puedes Ocupar Eso depende Mucho Que equipo De audio Tengas Y como Lo trabajas Pero esta es Una gran opción Este El anti Feedback Les ayuda Mucho A la gente Que todavía No puede Tener el control De los Viseos Los feedbacks Que en el equipo De audio Se lo activas Y el se encarga De quitar Todos los feedbacks Lo detecta Y los baja Baja Esa frecuencia Que te está Dando Te está Dando Problemas Entonces Por ese lado No se preocupen Es un equipo Que les va a ayudar Mucho Este Y les va Les va a poder Ayudar en todo Lo que ustedes Necesiten Les recuerdo Este va a ser El primero De varios videos En el cual Ya vamos a Presentar el equipo Lo vamos a ver Físicamente Vamos a ver Su comportamiento Y ya después Este Vamos a ver Como se escucha Y lo vamos a conectar A una XR18 Lo vamos a conectar A una interfase De audio Si no tienes Consola digital Pero si tienes Interfaces Vamos a hacer Varias cosas Ahora Este Nada más Me queda Darles unos anuncios Les quiero dar Las gracias Igual Este El grupo De whatsapp Que tenemos Para los cursos Este Está creciendo Les repito Si ustedes Están interesados En tomar Un curso De audio Conmigo Les voy a dejar El link Del grupo Del whatsapp Donde van a tomar El curso Conmigo Les recuerdo Tiene un costo De 150 dólares El curso completo Que son 6 sesiones También les quiero comentar Que les voy a dejar También el otro link Por si En este caso Para las personas Que se encuentran En la Ciudad de México Y Estado de México Si tú tienes problemas Con tu equipo de audio En donde trabajas Recintos Eventos Y necesitas que se te vaya A ajustar Con gusto Voy y te ajusto Tus procesadores Tu audio O si te hace falta Cableado Y no sabes hacerlo O no confías Como te hacen los cables Yo estoy para apoyarte Te hacemos todo tipo De cables De señal De corriente Todo lo que necesites Por ese lado No te preocupes También les quiero Les quiero pedir Por favor Apoyen el canal De YouTube Y gracias Ya somos Ya pasamos La barrera De los 1500 Suscriptores Y por favor Apoyen el canal No duden En preguntarme Si me tardo En contestarles Denme oportunidad Lo veo el mensaje Y les contesto Síganse Suscríbanse Apoyenme En este canal Apoyen La monetización Me refiero A que vean Los anuncios Para que podamos El objetivo Es comprar Una Eggflow De Beringer Digital pequeña Y empezar A hacer otra vez Los cursos Para Bueno Hacer los videos De tutoriales De la Eggflow Bueno No me queda más Que darle las gracias A todos Este Gracias por apoyar Este pequeño canal Este Buenos días Buenas tardes Buenas noches Depende a la hora Que tú me veas Saludos 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 Gracias por ver el video